Casa de renta, tres cuartos, dos baños, dos garajes, piso de cerámica, lija de acres, muy bonita, llamar a Sergio Faramillo, 239-645-6017. Esta es la pieza principal, o el baño principal. Tiene la bañera, tiene piso de bandosa, tiene la nae, cocina, comedor, dos alcovas y el baño principal, el baño auxiliar y garaje. Le llamar a Sergio Faramillo. Muchas gracias.